Ante decenas de simpatizantes que lo acompañaron a este momento histórico, José del Carmen Rodríguez Vera se registró oficialmente como candidato del PAN a la presidencia municipal de Carmen ante el Consejo Electoral Municipal del Instituto Estatal Electoral y de inmediato aseveró que promoverá la realización de uno o más debates públicos. En compañía de la presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Asunción Caballero May, y ante la presencia de la consejera presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Instituto Electoral del Estado, licenciada Lobel y Majara Alejandro Compañ. El candidato interno del PAN a la presidencia municipal presentó toda la documentación que exige la legislación electoral para participar en este proceso. Tras hacer la entrega de los documentos oficiales, Pepe Rodríguez dijo, debemos tomar en cuenta que el candidato es del partido, pero los partidos y el gobierno son de los ciudadanos y el pueblo es el que manda. Enseguida anunció que invitará a los medios electrónicos y escritos para difundir las propuestas de cada candidato a la alcaldía. El pueblo tiene derecho a escuchar sus propuestas, saber cómo piensa gobernar cada uno y qué es lo que ofrece como alternativa de solución. En Acción Nacional tenemos un compromiso, llevar conciencia, ayudar a nuestro pueblo llevando propuestas y, en equipo, ayudar a todos los sectores y apegarnos a lo que dice la ley, opinó Pepe Rodríguez. Así también manifestó que una vez que la autoridad electoral determine la procedencia de su registro a partir de este 13 de mayo, comenzará la realización de una campaña de propuestas para todos los habitantes del municipio. La parte esencial de esta campaña será el mover conciencias. Nos abocaremos a la búsqueda de la sensatez y a la sabiduría del pueblo. Tenemos propuestas de solución a las demandas más sensibles de los habitantes de Carmen. Nos queda claro que la ciudadanía quiere más empleo y más ingresos para sus bolsillos. Y lo principal de todo, nos queda claro que los carmelitas quieren seguir siendo leales al Carmen, reiteró Pepe Rodríguez. Cabe mencionar que afuera del recinto electoral se dieron cita a cientos de personas en los sectores populares, pesqueros, obreros, magisteriales, empresariales, militantes y simpatizantes de Acción Nacional, quienes ansiosos esperaban a Pepe Rodríguez a su salida tras el registro ante el Instituto Electoral Municipal para expresarle su respaldo.